Hermanos en Jesucristo, estamos hoy culminando la celebración del tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Hoy podemos destacar el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre y nació de la Virgen María para que nosotros, los hombres, pudiésemos nacer hijos de Dios en el sacramento del bautismo. Al comienzo de su vida pública, Cristo dice que quien no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y antes de subir al cielo, nos dio el mandato, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comprender qué es el bautismo de Jesús es clave para comprender qué significa mi propia condición bautismana, por la que soy discípulo de Cristo, es decir, cristiano. El rito religioso de bautizar, esto es, ser sumergido en el agua y en la tierra de ella, era conocido por los judíos y, como hemos oído en los Evangelios, practicado por Juan, de tal modo que él era conocido como el bautista, el que bautiza. Sin embargo, se da una gran y esencial diferencia entre los otros bautismos, incluyendo el de Juan, y el bautismo establecido por Jesús. En efecto, el mismo San Juan bautista lo tiene muy claro. Dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Por eso, el bautismo de Juan desapareció cuando aparece el nuevo bautismo cristiano. Nosotros ya no nos bautizamos como lo hacía Juan, sino como nos lo mantó Jesús. El bautismo cristiano se hace en el nombre de la Trinidad, misterio revelado en el Evangelio que hoy, precisamente, el bautismo a Cristo. Dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me comprasco. El Padre manifiesta a los hombres que Jesús es su Hijo único, eternamente engendrado, hecho hombre, quien en su humanidad ha recibido al Espíritu Santo para consagrarlo como el Mesías prometido. Hoy proclamaremos este misterio de nuestra fe cuando resistemos el credo de Eliseo Constantinopla. De Cristo diremos en el credo cosas impresionantes. Es, en una retada síntesis de todo lo que se nos genera de la Palabra de Dios y nos enseña la Iglesia, condensaremos nuestra fe acerca de Cristo, quien quiso tasar por pecador cuando se deja bautizar por Juan. De Jesús, que se pone en la fila de los pecadores, diremos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de comprender el misterio de Cristo que hoy se nos cadera en el subbautismo de manos de Juan, en el que podríamos llamar la epifanía del Evangelio de San Marcos. No es cualquiera el que es bautizado hoy, como si fuese pecador, como los demás. Aunque es hombre como todos, es más que un mero hombre. Él es el Señor, es el Santo, es la segunda persona en la realidad. Es, ni más ni menos, que el mismo Dios. Andrémonos de esto con palabras de San Pablo. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su fuerte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. En Cristo se cumple de un modo sorprendente los dedichos del profeta Isaías acerca del siervo de Dios, el elegido del Señor, el que encantará la justicia y el derecho en la tierra, el que será luz de las naciones y salvación de todos los hombres. Será efectivamente manso y humilde de corazón, paciente y misericordioso, pero superando por mucho lo que podría haber incluido el profeta al escribir inspirado por Dios los poemas del siervo sufriente. El bautismo de Jesús nos habla de nuestro propio bautismo. Nosotros somos los pecadores, no él, pero a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Así, lo que simboliza el bautismo de Juan lo hace realidad el bautismo de Cristo. Ahora sí, que realmente los pecadores son perdonados, los pecados son borrados. Deja de existir la ofensa contra Dios que nos mantenía irremediablemente separados de él. Por eso, dice Juan, de ahí el corteo de Dios que quita el pecado del mundo. Además, el bautismo de Jesús significa y realiza algo que no estaba simbolizado en el bautismo de Juan. En el bautismo cristiano realmente nacemos hijos de nuevo, nacemos hijos de Dios. Miren, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Cristo descendió al agua no para ser santificado él, sino que siendo él, el santo, lo que hizo fue santificar las aguas a fin de hacerlas aptas para santificarnos por el bautismo a nosotros, pecadores y enemigos de Dios. Fumos, pues, con Cristo sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resultado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hoy, contemplemos nuestra propia condición bautismal. Pidamos la gracia de vivir el don que hemos recibido inmerecidamente en nuestro bautismo. Es decir, pidamos la gracia de vivir la vida de hijos de Dios, hijos del Padre, que nos ama, amándole con todo el corazón y confiando plenamente en su solicitud providente. Pidamos ser transformados interiormente a imagen del Hijo Jesucristo. Pidamos la gracia de estar siempre habitados por el Espíritu Santo, que nos haga permanecer fieles a nuestra condición de hijos, a imagen de Cristo, y que siempre nos haga exclamar a la Padre. El Hijo de Dios, animado por los doles de piedad y del santo temor de Dios, procura vivir en la obediencia por amor a la voluntad del Padre. En esta obediencia, experimenta la libertad de los hijos de Dios como sus frutos de alegría y paz espirituales, y lo lleva a cumplir sus mandamientos como expresión del amor a Dios, por sobre todas las cosas, y del amor al prójimo, especialmente al que es su hermano, por el mismo bautismo, pues por el bautismo somos incorporados a la Iglesia. Porque somos hijos del Padre en Cristo, podemos decir, inspirados por el Espíritu Santo, la oración que el mismo Cristo nos enseñó, el Padre nuestro. Quiero destacar dos aspectos de esta oración, entre otras muchas. Primero, que pedimos al Padre todos los días que nos dé el pan de cada día, que es la Eucaristía. A la vida nueva de los nacidos, del agua y del Espíritu, le corresponde un alimento nuevo, para poder crecer, madurar y llevar a su virtud nuestra condición de hijos de Dios. Quien percibe que es ser hijo de Dios, ¿qué significa haber nacido hijo de Dios? Dios también percibe la necesidad de alimentarse día a día del pan eucarístico, y si no puede tan seguido, al menos domingo a domingo. Lo segundo que quiero destacar es que le pedimos al Padre Celestial que nos perdone, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si hemos sido perdonados por el Padre en Cristo, su Hijo, también nosotros hemos de perdonar a todo aquel que nos ofenda, setenta veces siete. El Hijo amado del Padre busca siempre el perdón del Padre, recurriendo al sacramento del perdón que es la confesión. Vamos ahora a confesar nuestra fe en el credo y amado que desea Constantinopla. Confesar la fe significa expresar con los labios lo que creemos por la fe. También confesar y confesar la fe significa proclamar nuestra fe ante los demás, ante el mundo entero, a fin de que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lenta confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.